Nacido un antes de ayer, perdido en el pasado, va confundiendo la ley, marcando bien el paso. Tal vez te deje de a pie, pisado y machacado. De esquiva y parca idiotes, y de inocencia nada, un pobrecito tal vez, en dos vidas pasadas, que nunca quiso entender lo que es pagar sus deudas. Lo entrenaron para caer parado. Mal aliento, pero con buen olfato. Y le dieron algún que otro consejo, y un machete de los que pegan peor. Estruendos de cotillón, en un panal de abejas, detrás de algún monitor, alguna que otra queja, un pandemonio mayor. Y esto recién empieza. Era un otoño feliz, olía a primaveras, y siempre a su alrededor, naturalezas muertas, nunca un testigo de más, temblores de ocas secas. Conta puntos, cuando destapas esos, un plan maestro, para cazar un conejo. Y fue un milagro, ese que vos pedías, muchos santos, pierdo de brujería. La turba fue a festejar, a un capataz de miedo, están vivando quien va, a detener el tiempo, a encadenarlo a sus pies, a silenciar el viento. Aplausos.